El fundador de Wikileaks, Julian Assange, denegó su consentimiento a la petición de extradición de Estados Unidos y aseguró que luchará para evitar que ocurra su traslado. Assange, detenido el pasado 11 de abril en la Embajada Ecuatoriana en Londres, compareció ante la Corte de Magistrados de Westminster, donde se inició el proceso sobre su entrega a Estados Unidos, cuyas autoridades lo reclaman por las filtraciones de documentos clasificados difundidos por el sitio Wikileaks. Según la denuncia de la nación americana, Assange habría participado en actividades informáticas en complicidad con la ex agente de inteligencia del ejército estadounidense Chelsea Manning, quien suministró a Wikileaks miles de documentos clasificados, entre ellos datos sobre las guerras de Afganistán e Irak. El proceso sobre la extradición a Estados Unidos comenzó este jueves, un día después de que Assange fue condenado a 50 semanas de prisión por otro tribunal británico, por violar las condiciones de su libertad bajo fianza durante su permanencia en la Embajada de Ecuador en Reino Unido. Assange permanece en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres.